hola 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 muy buenas tardes y bienvenidos todos los amigos amantes de la aviación y la meteorología a mi canal esto es víctor el aviador y volvemos a la carga después de uno o dos días sin ningún tipo de publicaciones acá en el canal pues me fue realmente imposible poder grabar mucho trabajo pero bueno aquí estamos nuevamente con lo más interesante con respecto a la meteorología en el área y vemos acá tenemos a la hora de presión tropical sara localizada en la frontera entre belice guatemala y méxico específicamente al sur de la península de yucatán sara es una depresión tropical con vientos de 55 kilómetros por hora y lo que se pronostica es que en las próximas 12 24 horas continúe avanzando hacia el golfo de campeche disipándose y bueno una vez ahí en el golfo de campeche vamos a ver qué le espera en el futuro a sara pero realmente no se espera que pase mucho más allá de una depresión tropical o de una zona incluso de bajas presiones asociadas a un frente frío que viene avanzando desde el continente americano y ese va a ser el que va a tener toda nuestra atención en el vídeo de hoy vean lo que les decía vientos de 55 kilómetros por hora eso sí sara ha dejado lluvias que han provocado numerosos años principalmente en honduras y con pérdida de vidas humanas realmente los vídeos que vimos fueron bien impactantes incluso automóviles enteros con personas atrapadas adentro arrastrados por las fuertes corrientes debido a las intensas lluvias que precipitó sara en toda el área algunas lluvias residuales van a continuar en toda la zona de honduras belice partes de yucatán y sobre el extremo norte de guatemala asociado a los posibles ya restos de la depresión tropical sara esperemos que ya que estamos a 17 de noviembre este sea el último organismo tropical de la actual temporada ciclónica vean el cono de trayectorias se estaría ubicando alrededor de las seis de la mañana de mañana ya disipada completamente ex emergiendo al golfo de campeche la ex depresión tropical sara para ese momento entonces aquí vemos las lluvias que les estaba mencionando vean cómo se destruyen estos núcleos convertivos y se crean fuertes núcleos convertivos que siguen dando lluvia en todo belice y en el extremo sur de la península yucatán toda esta situación se va trasladando paulatinamente hacia el golfo de campeche y me quiero detener acá pues muchas personas han estado preguntando que ven esto en los grupos sin ningún tipo de explicación y se preguntan si sara pudiera retornar como un sistema tropical hacia el extremo occidental de cuba o hacia el sur de la florida bueno nada de esto este sistema está pronosticado como les decía las próximas 2 a 24 horas a salir aquí al golfo de campeche y comenzar sus restos una recurva enganchado en el frente frío que viene avanzando desde el continente y se va a fusionar con ese frente frío y eso lo vamos a ver más adelante qué es lo que pudiera llegar sobre todo al extremo sur de la florida y también a la zona occidental y central de cuba pero serán los restos de sara mezclados con un frente frío esto que se está enseñando acá pues es precisamente esa misma situación lo que los modelos no saben interpretar muy bien por ejemplo el caso de estos dos modelos que les estoy enseñando acá no saben interpretar muy bien esta situación y por eso muestra incluso este este comportamiento de incluso el sistema regresando hacia el sur del mar caribe así que tranquilos que no hay ningún tipo de problema con eso como les decía los modelos intensidad vean todos como una depresión tropical alguno que otro lo dan nuevamente llegando a tormenta tropical lo cual es extremadamente muy poco probable en estos momentos dadas las condiciones que existen en el golfo de méxico ahora bien vamos a hablar del frío y vamos a hablar de las temperaturas que se esperan para los próximos días en este mapa que les estoy enseñando estos colores rojos constituyen las temperaturas no tan frías constituye más bien calor y vean como el extremo sur en estos momentos de la florida se encuentra con un color amarillo los cuales son las temperaturas más frescas que hemos estado teniendo durante estas últimas dos jornadas y también en el extremo sur de cuba ya que este mapa es y representa las anomalías de temperatura entonces los colores más fuertes indican dónde está un poco donde hay un poco más de calor y donde las temperaturas han sido un poco más bajas y este es el caso de en el extremo más occidental de cuba vean las temperaturas han estado mucho más frescas en los días anteriores y también en el extremo oriental cubano así que esto es lo que nos está representando este mapa pero sirve para ver el contraste del aire frío que viene avanzando con nuestro sistema frontal aquí vemos las temperaturas vean mucho más frescas y viene la masa de aire avanzando lentamente reemplazando al calor miren aquí lo pueden apreciar miren acá incluso como penetra el aire frío por todo el extremo de la península de la florida y no solamente eso sino que avanza también y se desborda completamente sobre la región central y occidental de cuba y eso será para el próximo viernes 22 de noviembre donde vamos a tener frío en la zona occidental y central de cuba así también como en la península de la florida continúa las jornadas continúa el frío avanzando y son nuevamente se sustituye por una masa de aire cálido en este caso otro frente frío que viene avanzando con otra masa de aire más fría que viene por detrás pero que no se llega a profundizar tanto esto lo podemos ver en las temperaturas y miren los valores para la madrugada del 23 de noviembre para el próximo sábado incluso valores de 49 grados y nos vamos a auxiliar en este momento de esta tabla con las temperaturas que les voy a estar poniendo acá miren aquí la tabla con las temperaturas voy a achicarla un poquito para que la puedan ver puedan ver todo bien y puedan establecer una comparativa valores de incluso 49 50 grados fahrenheit los cuales equivalen a 10 grados celsius valores de 61 grados fahrenheit los cuales vendrían equivaliendo a valores entre 14 y 15 grados en la región central y en la región occidental de cuba así que vamos a tener vamos a tener frío en la región occidental y central de cuba y también en el extremo sur de la florida van a estar refrescando bastante las temperaturas ven incluso el 24 que va a ser para el domingo las temperaturas continúan bajas y muy agradables durante el día con valores entre 71 y 74 grados todo parece indicar que el sábado y el domingo serán los días más fríos asociados a este sistema frontal y ahora bien para mencionarles entonces lo que están viendo lo que estarán viendo en la miniatura es qué puede pasar con zara y con este sistema frontal aquí tienen a zara y aquí arriba ya podemos ver cómo se encuentra ya localizado el frente frío vean cómo viene avanzando vean cómo viene avanzando aquí tenemos el sistema frontal y aquí está lo que va quedando de zara que comienza a ser arrastrado hacia el frente frío se empiezan a unir y se empieza a conglomerar todo en la zona del golfo de méxico aún no sabemos si podemos tener una baja golfiana como la que tuvimos las que tuvimos el año pasado son bajas extra tropicales que se localizan acá en el golfo de méxico y vienen asociadas casi siempre a tiempo severo el cual afecta todo el sur de la península de la florida y también llega a afectar el occidente y centro de cuba pero con mayor fuerza en la zona occidental y vean cómo desciende la baja vayan los nublados fuerte actividad de lluvias chubascos tormentas eléctricas y aquí pues podemos tener viento severo asociado eso sería para el próximo miércoles así que mucha atención acá en la zona occidental de cuba aquí bueno algo pasó denme un segundo denme un segundo porque aparentemente sucedió algo con el mapa son son cosas así que también el mapa son lo que está pasando por la zona occidental de cuba aquí